y así ya lo vieron después le mando la fotito esto queda aquí así y tengo que hacerle aquí como un poquito más de silicona para que no se vaya de papel porque esto tiene que quedar así arriba. Ya en la pared y afirmo pues ya se le hacen ya lo que hay que hacer y listo. Bueno ahora si tienen lápiz y papel les voy a mostrar después les voy a ir mostrando el paso a paso porque como pueden ver aquí en la parte de atrás en los alambres van a llevar yo le coloque unos palitos de paleta pero no es necesario porque yo les voy a decir con lo que le quitamos a las cucharas lo vamos a colocar allí entonces tampoco vamos a necesitar los palitos y así les voy a ir mostrando diciendo lo que lleva entonces tomen lápiz y papel aunque de igual forma yo mando la lista para todas aquellas flojas que no quisieron terminar el tallero en esta semana que no entran entonces para que tengan ahí y recuerden se van a dar certificado pero también recuerden que el que ha entrado a poquito ya saben ya saben ustedes bueno aquí este va a ser el molde mirenlo es un molde ya pintado el pavo real aquí tiene pintado lo de como va a ser la cuchara las hojitas tienen las medidas que yo le puse todo ustedes saben que como soy yo que yo les mando todo mascarito como yo siempre digo voy aquí a conectar la silicona para que se lo vaya conectando y calentando y bueno entonces alisten lápiz papel para que anoten los materiales se los voy a ir mostrando para que ustedes vean vamos a necesitar unos pitillos delgados así como estos no tienen que ser exactamente como estos no unos pitillos que no sean de los agroesotes sino de estos angostos así de este tamaño van a llevar pitillos no les sé decir la cantidad pero si lleva varios pitillos porque esto va a ser lo que viene siendo el cuerpo del plumaje del pavo real bueno pitillos de estos hay unos que vienen como con rayitas o algo así eso les sirve no de los grandotes no de los anchos sino de estos bueno ya notaron pitillos alambre galvanizado número 14 y la que tenga alambre de corriente como yo que yo no compre el alambre yo tenía alambre de este número 12 eléctrico pero este alambre es más caro entonces comprense el alambre galvanizado número 14 con las medidas que yo les voy a mandar ustedes más o menos calculan la cantidad que se van a llevar de alambre más o menos como unos 5 metros o creo que un rollo creo que un rollo no les alcanza porque los rollos nada más traen 3 metros necesitarían comprar 2 rollitos sin embargo ustedes pregunten cuando lo compren más o menos cuántos metros trae el rollo van a necesitar de estas cucharas el mío se llevó 46 cucharas ustedes preparen 50 cucharas no tiene que ser exactamente ojalá y las que van a comprar pues todas iguales pero hay veces uno tiene un poco de cucharas yo no compre cucharas porque yo estoy de las que compro mucho almuerzo de restaurante no las uso y las guardo entonces de ahí yo saco las cucharas eso no importa tampoco bueno entonces ya va pitillo alambre número 14 50 cucharas recicladas por ahí por donde hagan fiesta y eso de comida recojan las cucharas aunque esto es muy económico pero bueno hay veces no hay y esto ayuda vamos a necesitar silicona en barra porque todo lo que es el plumaje de la cola va trabajada en pura silicona el cuerpo del pavo real va trabajado con silicona o sea que más o menos necesitan 12 barritas más o menos un cálculo si ustedes piensan hacer 2 les sugiero que si van al centro se compren un paquete en tauro digan que es para negocio o en el CIC que vale entre 10 a 11 mil pesos si ustedes lo compran en otra parte les vale 15 18 mil pesos y ahí van ahorrando yo compro mi paquete o sea en el tauro y eso para negocio y me sale a eso a 10 mil a 10 mil 500 algo así van a necesitar también pintura vitra zeta vitra zeta vitra zeta color verde un verde bonito como un verde navidad y un azul el azul el azul tiene que ser un azul así un azul rey y un verde navidad hay de vitra zeta de comer de de hay de vitra zeta y también hay de oro color también yo tengo de los dos entonces son dos tarritos de estos uno azul y uno verde si van a ser dos espejos nada más compran uno azul y dos verdes porque el azul nada más es para pintar una parte del pavo real entonces con uno azul tienen para pintar dos o tres en cambio el verde si van a pintar dos si necesitan pero si van a pintar solamente van a ser uno solo nada más con una sola tiene bueno también van a necesitar un pedacito de cartón un cartón que no sea grueso un cartón más o menos de cartón paja más o menos por el estilo de cartón paja para hacer lo que es las florecitas y las hojitas y también van a necesitar uno de estos un aerosol dorado si lo pueden conseguir brillante mucho mejor un aerosol esto después de armado todo borramos el espejo el espejo necesitan un espejo este que yo hice aquí tiene 22 centímetros pero ahora voy a hacer uno más grande de 30 centímetros o sea que tengo que hacer el pavo un poquito más grande y los alambres de la cola pues van a ser un poquito más largo entonces para el que yo les voy a mandar un espejito de 20 centímetros le sirve ahora no lo quiero hacer con espejo quiero hacer un reloj ok hágase el reloj no quiero hacer el reloj ni quiero hacer el espejo quiero hacer un portarretrato hágalo en el portarretrato no tiene que ser exactamente de espejo o eso no ustedes tienen un portarretrato redondo y quieren hacerle un adorno que a la vez sirve de cuadro de decoración de pared allí lo pueden hacer perfectamente les queda muy bien bueno lo otro que van a necesitar son las piedras las piedras azules como estas son piedras hay piedras grandes y hay piedras pequeñas cuando yo fui a comprar las piedras no había de este tamaño y tuve que comprar de las piedras más grandes y ayer que volví por allá entonces sí ya las conseguí pequeñas ¿Veis? entonces el que yo hice lo hice con esta y hay de esta así esto yo les voy a mandar la referencia de las piedras entonces no sé si la quieren hacer con las piedras grandes o lo quieran hacer con las piedras medianas lo otro es que también van a de las piedras sea que las compren grandes o sea que las compren medianas necesitan 50 piedras porque se va a llevar 44 45 46 o sea que compren las 50 piedras que en la patria las 50 piedras valen 4 mil pesos porque el cierto vale 8 mil entonces se compran eso y las otras son las piedras naranjas las naranjas necesitan unas naranjas unas amarillitas para que eh se vea bonito porque esa va a ser el centro de las el centro de las flores va a llevar las piedras estas de color naranja del cual tienen aquí yo le metí como unas 6 o 8 amarillitas estas son las naranjas ahí también les mando el la referencia de las piedrecitas así que todo está allí para que lo hagan es bonito lo colocan en la sala cada vez que lo miran se acuerdan de mi ay esto me lo enseñó una profesora por allá en el 2020 en el año de la pandemia eh bueno entonces eh ya después aquí lo que es la colita lleva unas piedrecitas verdes pequeñas pero eso si quieren si no no es necesario desubicarla bueno chicas ahora les voy a explicar como vamos a hacer eh la cola es lo más importante para que eh vayan trabajando por lo menos van trabajando las cucharas lo van trabajando con calmita tienen todo el tiempo libre para ir trabajando vamos trabajando las cucharitas primero haciendo lo que es la cola después trabajamos lo del cartón lo tallamos y listo ya yo les voy a ir explicando el paso a paso la florecita y ya el último día viene siendo el armado bueno voy a rodar este chico para acá voy a rodarlo por allí para ver aquí como les explico lo lo del lo de este bueno aquí pueden notar esta cuchara uno coloca uno coloca yo tengo esta cuchara aquí que tiene una pintura gris porque entre otras cosas yo tenía un espejo redondo en la sala que parecía también así grande y ya lo desarmé porque ya ya no me gustó eso y con esas hice este y algo que le apliqué bueno vamos a tomar la cuchara la cuchara y le vamos a cortar por aquí un pedacito le vamos a cortar esto así como pueden ver va a quedar un pedacito esto que yo les dije que lleva en la parte de atrás que van a llevar que yo le puse los palitos de paleta estos mismos palitos sirven atrás para prensar lo que viene siendo la cola para que las tiras eso no queden sueltas entonces con este mismo palito lo vamos a ubicar en la parte de atrás así que no los boten entonces aquí ubicamos yo corte aquí este pedacito este pedacito ahora yo voy a tomar un exacto o un cuchillito y voy a tratar aquí en esto de hacerle como una combita no se preocupen que por ahí está puesta la cámara y se está grabando un video no se si se haga si se grabará bien o no por lo menos las que asistieron hoy lo están mirando entonces yo le hice aquí como una una combita para que para que el el alambre el palito ese que va a ser la varita donde esto va a ir enganchado quede metida allí ya es decir como si fuera aquí como si fuera aquí entonces a lo que yo lo coloco esta combita que yo le hice a la cuchara aquí me va a ayudar como abarcar un poquito esto de aquí lo ven ahí le hago una una combita un sacadito y ella va a quedar más enganchadita que si estuviera así queda más bailando aquí da más firmeza aquí que tiene el el sacadito ese que esta que es toda recta vieron bueno ya le explique eso ahora aquí está esto la medida voy a tomar un vidrecito miren si tienen eh yo las mías las hice con una refractaria que tenía por ahí porque tengo y esto van a colocar aquí abajo el dibujo y aquí en esta parte cuando yo voy a hacer las palmitas esta yo voy a colocar la cuchara allí donde tengo el molde tengo el molde allí y entonces aquí voy a empezar con la silicona hacerle las rayitas estas que tienen que están aquí eso así se van a hacer todas en el molde coloco un vidrio un plato de vidrio o un algo que tenga de vidrio y para que quede debajo para que quede me quede el molde abajo y así todas las cucharas me van a quedar con el mismo el mismo modelo ya entonces ahora yo voy a tomar aquí la pistola la silicona y voy a trabajar no sé cómo se les va a ver esto porque no sé si se alcanza a ver aquí con el vidriecito déjenme aquí déjenme aquí hay que quitar algo aquí listo entonces voy a ver si para bajar un poquito eso por favor tengo mi nieta por aquí pero ella está en taller hoy entonces miren aquí coloqué no sé si el video aquí coloco la cuchara bueno por aquí ella vino a darme un vistazo y dice que se está viendo lo del video entonces ya saben va a ir en el video yo coloco la cuchara ya les mostré el dibujo está en el papel aquí les voy a colocar la cuchara agarro aquí agarro aquí en un costado la parte de atrás la cuchara voy a tomar la pistola de silicona y voy a hacer la raya no importa si 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 ustedes dicen ah que quedan pelitos no importa se ve mejor está entre la cuchara y y un poco en el aire aquí a la primera le quedan ahora las manos doliendo eh se cansa por eso les digo con calma lo van haciendo recuerden que estos trabajitos son de mucha paciencia aquí aquí se me olvidó buscar el agua porque yo entre otras cosas yo le he hecho agua para que se enfríe raro bueno ahí lo dejo y ahora verán cómo va a quedar esto de aquí tienes que dejar un poquito la cuchara ahí agarradita para que esto se tiene que pegar y el vidrio a mí me gusta echarle pero no sé qué me pasó eh agua agua al vidrio para que no se vaya a para que se despegue rápido se enfría rápido la silicona y no se va a pegar en el vidrio porque hay veces se nos pega en el vidrio pero cuando tenemos el vidrio mojado húmedo ella se despega rápido y no se pega en el vidrio entonces ahora aquí les voy a mostrar a ver cómo me quedó esta a ver si se despega porque este vidriestito apenas lo acabé de coger ahorita que no lo encontré por ahí para no traer algo grande sin embargo miren se despegó bien super ven y pues uno le quita los pelitos y así de esta forma lo va haciendo ven de manera de fácil de hacer esto pues esto aquí después yo lo puedo desparejar un poquito así le quito lo que me queda más grande y lo desparejo y aquí parece que no me quedó bien ven aquí sí me faltó una que se despegó mire aquí quedó el rabito donde quedó entonces aquí me faltó una y así es que van a ser todas las 50 cucharas primero entonces ahora le voy a activar el micrófono eh para que ustedes puedan eh preguntarme cosas 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 que le gusta preguntar entonces todo esto dependiente a un ratón que ustedes tienen que en el primer en el primer ámbito que está ok ya ya les active buenas 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 no tiene que ese vidrio porque en el acetato se le pega un vidriecito cualquiera la pintura es vitra zeta pintura para vidrio vamos a levantar aquí un poquito vitra vitra zeta pero si les gusta pero si les gusta pero si les gusta con son No, pitillos son como dos o tres por cada uno, serían ta 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 ta, ahorita le saco la cuenta y le digo más o menos, este, exacto, pero que no sean de los gruesos, que sean así, delgados, porque gruesos le quedan feo, sí, pitillos delgados, ¿por qué? Porque dentro de esto va a ir el alambre, dentro de esto va a ir el alambre, lo de las piedras y eso yo les voy a mandar las referencias, ¿qué más? Las florecitas, las florecitas tienen, están pintadas nada más con el spray y ahí en el centro tienen una piedra, ya no tienen más nada. Y las hojitas que van pintadas, todo es pintura, de cartón, cartón paja, más o menos, más o menos de cartón paja. Y las pinturas son vidra cera. Sí. Exacto. Exacto. Empiecen a recoger. Sí. Sí. Exacto. Eso, no, no, son pitillos especiales, son pitillos de esos, pitillos, pitillos de esos que hay por ahí. Sí, normales. Empiecen a quedar más graciosos. Ajá. El, el delgado, porque si no, porque si no van a quedar esos gruesos y se va a ver feo. Tienen que ser delgados. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado. Nos vemos mañana por la, el mismo canal. Y, ala. Bueno.